Cuadrando Token Vow la número 10, atención, segundos apenas arrancan las competidoras, la largada un poco mala para el 5 Focus, se queda en la última colocación, viene rápidamente por fuera, la llego a Treasure in Heaven a tomar el primer puesto, ataca pegada a la baranda interior Design, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa está la llego a Token Vow, en el cuarto viene apareciendo Celia Song, luego viene quedándose Beach Wall por la parte de centra de la cancha, junto a Salsabella, luego se viene quedando Super Comité junto a la número 5 Focus, mientras que el 2 Money Factor está en la última colocación, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Treasure in Heaven en punta con Luis Aes, ventaja de un cuerpo sobre el 1 de Signing, que está en el segundo lugar, en el tercero contenido a Token Vow, en el cuarto por dentro la llego a Celia Song, luego intenta meterse en la pelea la número 8 Beach Wall por el centro, junto a la llego a Salsabella, la francesa, más atrás viene apareciendo Focus con la llego a Super Comité, mientras que el 2 Money Factor está en el último lugar, pero solamente 8 cuerpos del primer puesto, el 9, Treasure in Heaven continúa en punta, ahora cuerpo y medio sobre el 1 de Signing, que está en el segundo lugar, en el tercero se cuela, Celia Song pegado a la baranda interior, en el cuarto viene apareciendo Token Vow, al quinto viene apareciendo Beach Wall junto a la llego a Salsabella, que tiene algunos inconvenientes, mejora Focus por la parte central de la cancha, es el propio Super Comité, mientras que Money Factor continúa en el último lugar, 48-1 para la media milla, por fuera Signing, desplaza y se viene a la punta, se resiste, la llego a Treasure in Heaven y allá viene Focus por la parte central de la cancha, a buscar la competencia con Super Comité, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Par, está en punta de Signing, ya viene Super Comité corriendo mucho por la parte central de la cancha, Super Comité con Castellano, inmensa contra de Signing, que se defiende, domina de Signing, Super Comité, la va a liquidar, ganó Super Comité, segundo de Signing, tercero Beach Wall, cuarto para Salsabella, que clase de carrera del astro venezolano Javier Castellano.